Pero realmente, yo creo que han sido injustos con el señor Felipe Febre, porque no creo, yo no creo eso. Es más, eso es imposible, que él se haya hecho contubernio para buscarse de que mil dólares por carta. A Moreno haya que declarar, que está de que hablar... No hay que verla, que ese hombre va a salir a buscar de que mil dólares por carta. ¿Y cuántas cartas fue que hicieron? 30, 500. 500, pero a Montecrín fue que había designado. Las originales eran 30, pero duplicaron 500. 500. Pero dale hermano, dale. Tú tienes autoridad para eso aquí. Yo quiero hablar. Y más cuando da esa mano. Ahora yo me pregunto. Oye, ten cuidado con lo que tú vas a hablar. No, no. Bueno, el tema central hoy se trata de... Hay muchas cosas. Hay muchas noticias buenas. Hay muchas cosas. Pero el tema principal, cabe destacar, que es sobre lo que se dio de la parada dominicana en Nueva York. ¿Es robo? Sí, donde se ha denunciado que fue una etafa. Hubo etafa donde está involucrado el senador de Montecrín. ¡Ay! El senador de Montecrín. ¿Por qué se ha denunciado? ¿Por qué se ha denunciado? ¿Por qué se ha denunciado? Se ha denunciado. Rinden. Rinden mucho eso. Como decía Amadeo. Crecen y crecen y crecen y crecen. Que yo le voy a dar a la parada. Y si lo dice Amadeo, yo lo creo. Así es. Entonces, Moreno Aria dice que no, que no hubo ningún tipo de etafa. Pero sí hay personas que llegaron de toda parte del país reclamando su cuarto. Sí, porque ellos usaron a través de estas invitaciones y las comercializaron. Ellos aprovecharon que habían estas invitaciones. Parece que hicieron venta de ellos y que después no aparecieron las invitaciones. Pero una pregunta. La invitación sí estaba. Porque yo estuve en Montecrín con el señor Felipe Peble. Ah, ¿te tocó una a ti? No, no, yo tengo. Atención país, yo tengo mi invitación. Lo que pasa es que yo no las agoté. Porque en este preciso momento yo no estoy de vacaciones. Ok. Estoy accionando en este programa, en choque de ideas y en otras obligaciones. Que no me permiten salir del país. Yo no agoté mi... El proceso. El proceso, no. No, pero esa invitación que yo recibí, la recibí del asistente del señor Felipe Peble. Nosotros lo recibimos en Montecristi. Que si el senador alega ignorancia, yo tengo la foto de él ahí, que fui yo quien la tiré yo mismo. E hice el video de la noticia. De allá llamé a Federico Basilis para que hablara con Felipe Peble, que es su amigo. Y a otras personas más de relevancia, para que vean, aparte de la publicación que hice, que vean que se estaba realizando una rueda de prensa en la sala capitular de la gobernación. ¿Sala capitular? De la gobernación. No, no, no. En el salón, en el salón, o del despacho. No, 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 no. Un salón que hay para el recibimiento y para ese tipo de eventos. La gobernadora Nelsi Cruz nos dio una gran bienvenida y fue, un saludo para la gobernadora joven Nelsi Cruz, una gran anfitriona de Montecristi. Y fue una mañana amena. Allí estuvo el viceministro de turismo y el encargado de turismo de Montecristi, que acciona ahí mismo está la oficina. Luego fuimos a esa oficina. También estaba allí Moreno Arias. El senador. ¿De qué partido es? El PRM. Sí, del PRM. Ok, sigue. Qué vay, mamá. También estaba el amigo suyo. El alcalde. El alcalde. Jesús Jerez, ¿de qué partido es? Jesús Jerez, del PRM. Ok, seguimos. Allí estuvo también, el nombre se me escapa, de un ilustre compañero del que murió. En la rueda de prensa de la Gran Parada Dominicana. Allá. Murió allá. En la misma rueda de prensa. Pero que yo tuve el placer de conocerlo aquí. Luego le voy a dar el nombre un ratito. ¿Qué fue? ¿Le dio alguna...? Sí, él cayó desmayado. Un prensado. Un prensado. Un prensado. Un prensado. Pero eso fue ahora. Ahora mismo, en la rueda de prensa de la Gran Parada del Bronx. Oh, wow. Un ilustre patriota que dio, en medio de su discurso, cayó desmayado. Y no le abrió los ojos jamás. Pero un alcalde, que ustedes me lo están como encubriendo, que es de esa zona de por ahí, de un municipio de Villa Elisa, que dicen que él también está involucrado en esa vaina de la falsificación y venta de cartas, de las invitaciones esas. Si me permiten, para desarrollar un poco, el señor Felipe Febre dio declaraciones en las que él responsabiliza al señor, no recuerdo el nombre, de síndico o alcalde de Villa Elisa. ¿De qué partido es? PRM. Oye, pero que yo te digo. Te he hecho cinco preguntas de gente que están involucrados en esa mierda. ¿Y son por el PRM? Sí, pero también, Nelcy Cruz es del PRM y está haciendo un buen trabajo allá. Una excepción. Sí, sí, muy buen trabajo. Entonces, miren por dónde va el asunto. Porque hay mucha gente que se ha llenado la boca de decir, sin saber lo que aconteció. Pero eran 30 invitaciones para la... Montecristi, para la provincia. Montecristi, para los que recibieron al señor Felipe Febre, a su comitiva, que eligieron a Montecristi, ellos todos de acuerdo, para que fuera, la gran parada fuera puesta, o sea, eso iba a suceder allá. Se hizo una rueda de prensa aquí, donde ya las personas que les mencioné, gente que tienen que ver con todo el movimiento de la parafernalia, de la parada de Brown, de los que son aquí, parte del tren gubernamental en esta zona, y se quedó de acuerdo. Bueno, de ahí fuimos a la Mata de Santa Cruz, fuimos al pueblo de Nelson Cruz, que son hermanos, y ahí estuvimos hablando con Cheva, que es el síndico de allá. Luego de ahí, se partió a Vía Elisa, ellos se quedaron en Montecristi, nosotros por asunto de tiempo tuvimos que subir a Santiago. Yo no sabía, vamos a estar claros, yo no sabía, que en ese recorrido se habían ofrecido cartas. El señor Felipe Febre es una persona muy buena, una persona benevolente, una persona de fácil trato, y si usted se acerca a él, ya que él lo visitó, y le dice, puede ir una delegación de nosotros, de tres personas, pues claro, pueden ir, y la invitación, no, yo se la envío. No así, no así, siendo él un ente de la embajada para dar visado, Felipe Febre te puede enviar una invitación, como agrado, para que tú vienes representación de esa alcaldía. Él, como cualquier otro que tenga una actividad empresarial o algo que tiene la facilidad. No, él o como cualquier otro que tenga actividades de esa índole en territorio americano, europeo o chino, tiene la facultad a través de los departamentos correspondientes, cancillería, consulado y todo eso, de hacer una invitación. Pero con eso no es que te van a dar la visa. Si tú aplicas y no tienes problemas dentro del país, esa invitación lo que hace es que que conlleva, que si tú pasas la prueba, pues que sea más fácil. Ellos te envían la invitación, pero tiene que estar solventada con todos tus datos, con tus orígenes. Carta, carta de trabajo, todo. O sea, cosas de tus orígenes que lo convenzan a ellos de que tú puedes entrar a su país. Entonces, hubo una persona de la línea noroeste que es señalada por el señor Felipe Feble que dice, yo no tengo que ver con que usted haya falsificado o haya hecho. Carta, que es el alcalde de... Ese es de la línea, ese es otro. De Villa Elisa. Ah, el de Villa Elisa, ok. ¿De qué partido es? De Perreño. Ok, gracias. Entonces, Moreno Arias, que es el senador de allí, se dice, se dice, como puedo, Silvestre no lo dijo, se dice que él formó parte de ese entramado, de ese movimiento donde estas cartas fueron duplicadas y entregadas a personas con la esperanza de que eso es seguro, eso es seguro. Entonces, comenzó otra persona a vender las cartas a mil pesos, a mil dólares. A mil dólares. Se armó, señores, se armó un fuego y una cosa en la línea noroeste porque en Moca dejaron invitaciones al señor Guarocuya, Guarocuya va, al cínico. Al cínico Guarocuya, sí. Sí, porque estuvimos en Moca con él. Yo acompañé a la delegación de Felipe Feble, en compañía de Luis Guzmán, de David Cruz y otros muchachos de la prensa para dar a conocer, diáfano, claro, limpio, sin oscuridad, lo que se está haciendo. Una visita del señor Felipe Feble, para que si usted como alcalde desea enviar una carroza, tiene que pagar quince mil o diez mil dólares para que esa carroza vaya con el nombre de ex alcaldía, usted da a conocer su provincia, su área de representación del país, y eso yo no lo veo malo, porque ahora hay gente que dice, ah, pues un negocio, la gran parada del Ebron, no, no, no. Si usted quiere en la venta, porque hay una carta, hay una propuesta que dice, por tanto le hacemos tanto, por tanto usted hace, usted entra si usted quiere. La gran parada, la gran parada, y la seguridad de policía, el sexo policial. Un negocio de pedida, miren, perdonen que dije así a mi gente, saludos, en tres, porque realmente me preocupa mucho el tema de la gran parada del Ebron. No, aunque Dios satanizar, el señor Felipe Feble, por ejemplo, a nosotros, nosotros enviamos la solicitud para nueve personas, y nos dijo que estaba saturado, que no podía. ¿Ves? Que lo mínimo que nos iba a mandar era el de dos personas. O sea. Entonces, o estábamos en mandar la carta de Junior Bueno, que estaba ya desde la anterior, Paul, y Paul, porque yo fui que serví la anterior parada, yo fui que serví de camarógrafo, y fui que trabajé en la parte de toda la transmisión. O sea, que no podía estar como talento, aunque en un momento dado ya estaba todo regulado, y pude salir un poquito. Y llevábamos a Paul. Cuando ellos llegaron, ya eso tenía problemas, ya eso era lo de la... En los Estados Unidos, oiga, con eso nadie pudo jugar. Porque ya se dio la vez un memorándum. Los Estados Unidos, no se puede jugar. Todo el que volvió, entró con esa carta. Para atrás. Para atrás. Pero fue gente que injustamente fueron de vuelta, porque iban a cumplir y regresaban para el país. Porque ninguna de las personas que ha ido de nosotros a la gran parada se ha quedado allá. Ninguna. Es que no tenemos necesidad. Ninguno se ha quedado allá. Entonces, yo creo que el señor Felipe Feble está siendo atacado injustamente. Injustamente, porque él no tiene necesidad de venir aquí a vender una carta por mil dólares. No, eso... Tiene 34 años, Robinson. Esta es la versión 34. ¿Cómo se dice en inglés? El 34. 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 Entonces, si tiene 34 años realizándolo, ¿cómo es que ahora van a querer condenar a un hombre tan serio que ha sacado y ha enarbolado nuestra bandera por 34 años? Ahora quieren unas cartitas que falsificaron en la línea noroeste. Lástima que la bomba no está aquí. Pero yo puedo... Lástima que la bomba no está aquí. Porque se la dio toda. Se la dio al duque. El duque se llevó toda la bomba para allá, para la romana. Porque una vez te iba a decir bomba. No, porque el duque se la llevó y el pastor que se la llevó. Es más... Estaba tan complicado que ellos entregaran esas cartas. Que tuvo que intervenir alguien muy, muy amigo. Del asistente de él. Para que nos prestaran atención. Y a él le gusta candela pura. Y nos dio el seguimiento a la actividad pasada. Y mandó a decir que nosotros teníamos que ir otra vez este año. Y para entregarnos la carta. No querían. Tuvo que David Cruz. Miembro de este staff. Se la vía. A hablar con el asistente de él. Que David la conoce. Que ya han estado en varias ocasiones. Ya han sido. Lamentaron a ellos. Claro. Y David Cruz logró que mandaran esas dos invitaciones. Pero realmente. Yo creo que han sido injustos. Con el señor Felipe Febre. Porque no creo. Yo no creo eso. Eso es imposible. Que él se haya hecho contubernio. Para buscarse de que mil dólares por carta. A Moreno haya que escalar. Que está de que hablar. ¿Cuántas cartas fue que hicieron? 30. 500. Pero a Montecrín fue que lesionaron. Las originales eran 30. Pero duplicaron 500. 500. Pero dale hermano. Tú tienes autoridad para eso aquí. Yo quiero hablar. Ahora yo me pregunto. Oye ten cuidado con lo que tú vas a hablar. No, no. Yo me pregunto. Te lo digo porque yo sé. Dónde están las autoridades. Porque estamos hablando de un hecho. Que he condenado. Según nuestro código procesal penal. Y yo entiendo. Que las autoridades deben intervenir. ¿Dónde está? Porque. Es una denuncia. La persona que tuvieron involucrado en esa vaina. De estafar y engañar. Y agarrar en su buena fe a muchos. A muchos ciudadanos. Vendiéndole un sueño en el quimalito de tamarindo. Deberían estar presos. Deberían estar siendo investigados. Deberían ser gente sometida a la acción de la justicia. Los ojos azules. Que ustedes. Que lo han adoptado. Ustedes. Y ese señor. Que parte de los ojos azules y verdes. De para allá. Debieron haber venido a buscar esa gente. Como vienen aquí a buscar narcotraficantes. Que afectan lo que es su gobierno y su país. También debieron haber venido esos ojos azules y esos ojos verdes. A buscar esos bandidos. Que quisieron estafar y engañar a los Estados Unidos. Ellos tienen su forma. Ellos no andan así de los gobiernos. Ellos tienen su forma. Están organizados. Estados Unidos es un país organizado. ¿Y por qué no vienen a buscar esos bandidos? Porque en su momento. En su momento. En su momento. En su efecto. Pero hoy en este detalle. Ellos tomaron. Un documento. Que se hizo en los Estados Unidos. Que ellos lo mandan. Tipo PDF no modificable. Ese es el PDF. Yo lo he enviado a mi casa. Un PDF no modificable. Si usted. Lo mandó mal escrito. O lo mandó mal. Ellos tienen que cambiar la carta. Usted no puede hacer nada con eso. El que rompió eso. Es sencillo. Donde eso se convierte. Usted tiene que comprar un software. Que convierte un PDF. A archivo de rueda. Pero eso yo te lo hago aquí. Espérate. Sí. Date tranquilo. O tú utilizas una página web. Que deja un rastro. El que hizo esa conversión. Se lo va a llevar. El enemigo malo. Y de abajo. Ay mamá. Pero lo peor de eso es. Que es un delito local. Porque ellos le cobraron a personas. En la República Dominicana. Ahora hay que ver. ¿Quiénes le pagan en dólares? Porque los que pagaron en pesos. Pudieran tenerle excusa. Fue en pesos. Entonces el delito es local. Pero si utilizaban la moneda de los Estados Unidos. Aparte de haber modificado la carta. Con la niñera que se usa la moneda de los Estados Unidos. En una transacción. Los Estados Unidos pueden meter su nariz. Mira. Personalmente. No creo que esa sea la situación. Porque usen dólares o pesos. O euros. O yen. O lo que sea. El crimen es el crimen. O el fallo aquí. De las autoridades. O no sé. Porque ahora debe haber una investigación. Y caerle atrás a estos individuos. Esto es muy fácil encontrar. ¿Quién fue que lo hizo? No va a pasar. Eso es muy fácil. No va a pasar. Personas que fueron estafadas. A mil dólares. A mil dólares. Estamos hablando de medio millón de dólares. No tiene que ver. Uno veintiséis. Uno veintiséis mil millones. Uno veintiséis millones de pesos dominicanos. Esta gente se reúne. Si se hace. Si ellos. Son los veintis vele de. Si ellos. Si ellos. Hacen una querella. Formal. Y se hace una investigación. Eso es fácil. Porque lo único que ellos tienen que decir. Es quién. Le. Se dio esa carta. Y llevarlo a donde. Esa persona. Y si esa persona recibió esa carta. Vamos a decir. Que fue. Pedro. El que le pasó esa carta. A Ángelo. Y Ángelo dice. No fue Pedro. Y la autoridad. Llegan donde Pedro. Y Pedro dice. No. Eso yo fui un intermediario. Porque fue Josué. El que hizo la carta. El que hizo la carta. Le puso el nombre. Hizo todo. Y yo lo único que fue. Me gané. Cien dólares. O doscientos dólares. Ese es como. Ese le toca menos cárcel. Tú entiendes. Eso es fácil. Seguir. Seguir. Pero lo que tú decías. Sobre la tecnología. Miren. Esa es la carta. Usualmente la carta. Esa es la mía. Esa es la que fue. 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 Para la próxima. Vez que hagan ese evento. Eso va a tener. Eso va a tener una vaina digital. Una vaina de la embajada. Un código. Un código. Un código. Van a terminar haciendo. Este creando un código específico. Para cada una de las. Un código. Para cada una de las cartas. No generalización. Para cada una un código. El señor José. José. Brito Faría. Yo quiero. Hacerle una observación. Usted acaba de decir. Que eso es un código inviolable. Que no. No se puede llegar. ¿Cuál? El asunto de. El archivo. Usted lo convierte. Pero para usted convertirlo. Tiene un rastro. Porque usted está convirtiendo. Un archivo. Que ya estaba. En texto de seguridad enriquecido. Y usted lo está convirtiendo. A Word. Que es modificable. Eso lo guarda. Si usted lo hace. A través del internet. Porque ninguno de ellos. Tenía 1800 dólares. 1600 dólares. Para comprar la aplicación. Exacto.